La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 y en piedad de los otros. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien te muestras publicar. Tú que estás en la tierra y salve el Padre, en piedad de los otros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Que desean ser alegrados de nuestra muerte para servirle por más debilidad. Que nuestra vida en la gloria de Dios, sea para ellos la expresión sincia de la voluntad de Dios. por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, y el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. se introdujo en la gloria de Dios, y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo, Sabe y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces, pasó el Señor, y hubo un huracán tan violento, que envía las montañas, y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán, no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto, no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego, tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz es besar, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia viva desde el cielo. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. Muestra, oh Señor, tu misericordia, y damos tu salvación. ¡Proclamación. ¡Proclamación del santo Evangelio! Según San Mateo. ¡Gloria, mi Señor! Después que la gente se hubo saciado, Jesús apreció a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la rodilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para hablar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el aire. Los discípulos, viéndome andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! Pedro le contestó, ¡Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua! Él le dijo, ¡Ven! Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, ¡Señor, salva! Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has sudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, ¡Realmente eres hijo de Dios! Por obra del Señor, gloria del Señor Jesús. Jesús, en su ministerio público, fue llamando a sus colaboradores para que estuvieran, estuviesen y vivieran con él. Por los caminos de la vida, estos cuatro jóvenes se encontraron un día con el Señor que los miró, pronunció su nombre y atravesó su corazón con el raro de la obra. Hoy, en esta celebración, estos jóvenes volverán a ser llamados y sus nombres resonarán en la voz de la Iglesia, que es la misma voz de Cristo. Roberto Carlos Alvarado Ramírez, presente. Danilo de Sosa Santos, presente. David Ricardo Gaspar Pírez, presente. Rafael Ferreira, dos Santos, presente. Queridos hermanos, bienvenidos a Dios, Jesús Santo y Jesús. Queremos, como siervos de la Iglesia, vivir en comunidad de hermanos, en la orden de justinos recorreros, y seguir invitando a Cristo, casado, pobre y pobre y pobre. Señor Señor, os concederán a Dios, y perseverarán hasta el último. Todos demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, demos gracias a Dios, demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna y misericordia. Y así lo manifiesto constantemente entre nosotros. Damos gracias al Señor por estos cuatro hermanos que van a noszar. Damos gracias porque Él ha ido conduciendo su vida a llegar aquí. Y les invita, según lo que van a durar, a seguirle más cerca, a entregar su vida a Roberto, y luego, desde Chabatenango, en el Salvador, después, a estar un poco mayor, en un gesto, lo condujo después por Costa Rica y Panigán, en Brasil. A Danilo, en el río de Paneiro, en Brasil, después de los años de formación, lo más apuntado, lo llevas aquí, su mamá, en la campaña, en esta fiesta. A David, en Tianguara, en Zubia, en Zubia, en Zubia, percibió que el Señor lo llamaba y también llega hasta aquí, después de un año de estudiante, con el iniciado. Rafael, de Viseu, Pará, en Brasil, el Señor le ha conducido también a este día. Damos gracias al Señor, porque la Señora, porque ha conducido la vida de estos pobres. Y les ha mostrado un camino, que seguir un camino de amor, de entrega, de servicio, de fidelidad. Pero nosotros, desde la Orden, desde la Iglesia entera, todos los que estamos aquí, los que habéis venido a trabajar, todos los que pudo, los religiosos de otros ministerios, que están en diferentes países, todos tenemos que pertener que el Señor sigue llamando. Hoy sigue llamando. Y sigue llamando a nuestra obra, lo cual manifiesto la vitalidad organística, la fecundidad de la que estamos siempre por el pueblo. En el sábado pasado, profesaron Pedro y Juan, la autoridad de la Constitución, que han partido hacia Colombia. Seis novicios han cumplido este año de experiencia. Y los 13, que ya están aquí, han comenzado a la publicidad. Y esperamos que puedan llegar a estos cuatro, que están todavía en Venezuela, que por diversas dificultades, que el país no han podido todavía llegar. Nos tiene que tener de alegría y de esperanza las decisiones que toman estos jóvenes, que se sienten movidos por el Espíritu, llamados por Jesús, y encuentran respuesta a sus inquietudes, viviendo la vida a los que nos reconecta. De una manera ilusionada, con alegría, queriendo dar lo mejor de sí mismos. Han iniciado un proceso de promoción y siguen en la vida. Estos hermanos, que hoy van a profesar, han vivido la experiencia de la publicidad, una experiencia afrontante. ¿Qué estructuras son? Ellos desean, quieren y ponen los medios para ser felices siguiendo a Cristo, pero amando desde la casualidad, desde la libertad que se encuentra en la pobreza, y también desde la disponibilidad y el desperdimiento que se encuentra en la obediencia. No se trata de poseer para ser felices, sino de carecer de las gracias, de tener esta libertad de espíritu, esta sentimiento de corazón, saber ver las cosas y entenderlas a la luz de la fe. Han iniciado un camino aquí en el noviciado, un itinerario formativo. Un itinerario que comienza desde el posumentado, uno intenta percibirse aquello que viene de Dios. En el año de noviciado se alimenta y luego lo va viviendo en la humanidad, junto con otros hermanos, diversos, distintos, de diferentes lenguas, de países, de origen, pero convocados por el Señor a vivir la vida fraterna, en un proyecto común, para el novenenar, con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestros otros. La formación no termina en un noviciado, continúa después y dura toda la vida. Nadie está presente. De prepararse no sólo con estudios, no sólo intelectualmente, que ciertamente también es importante, sino, sobre todo, abriendo el corazón a la acción de la Espíritu, dejándonos montear con el Señor, dejando que Él actúe nuestra vida y que nos envíe, donde seamos necesarios para el servicio de la Iglesia. La formación abarca toda la persona y la vida entera. No sólo partimos. Nuestra forma de entender es que Dios. Yo creo que tenemos que saber ver la acción de Dios hoy en la profesión de estos hermanos. Quiero agradecer también, dar gracias, por todo el proceso formativo, por los formadores, por los que han estado en el maestro nacional, por nuestras comunidades, que en su testimonio de la felicidad, que son todavía, interpelan a los jóvenes y les cuestionan que esta puede ser felicidad. Quiero agradecer a Fabián, que es el maestro de servicios, que viene ahora, para dedicarse en México a la nuestra vocación, lo que Eva ha transmitido a estos jóvenes, junto con el equipo de formación, y toda la comunidad de Cundreville. Quiero agradecer a esta comunidad la labor que ha realizado, no sólo este año, sino que muchos años. Creo que tenemos muchos motivos para dar gracias a esta palabra. Y esto llena nuestro corazón de esperanza y de alegría. La palabra de Dios nos ilumina, da sentido a todo lo que hacemos en el mundo. Hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo que la barca estaba sacudida por las olas y el viento, y los discípulos andaban desconcertados, con miedo, asustados. Se acerca Jesús por la noche, caminando sobre las alas. Y sencillamente les dice, no tengáis miedo. Yo creo que el Evangelio de hoy, Jesús nos dice a todos, no tengáis miedo de vivir vuestra fe. No tengáis miedo a que las dificultades que, sin duda, surgen en la iglesia. Por miedo, por mediocridad, las dificultades que surgen en la orden, que también las tenemos, sobre todo cuando quisiéramos que el proceso de la vitalización se viera, y vemos pocos cambios, o quizá no resistimos a cualquier cambio. Pero el Señor sigue actuando y sigue diciéndonos, no tengáis miedo. No tengáis miedo en ninguna provincia de la orden, en ninguna comunidad, y a cada uno de nosotros. El Señor dirige su palabra, mirándonos a los ojos, llegando al fondo de nuestro grado. No tengáis miedo. Soy Dios. Y nos lo dije en los momentos de dificultad. A veces quisiéramos tenerlo todo programado, para que fuéramos felices, para que estuvieramos tan tranquilos, y no nos preocupara nada. Así no es que estaría. El descanso eterno está en el cielo cuando conocemos, contendremos eternamente a Dios. Somos peregrinos y vamos en camino hacia la casa. Pero, cuando oye que es el Señor, se lanza a la mano, se arriesga, va hacia los ojos, ha perdido el miedo, pero le vienen dudas y se pone, Señor, sálvame, Jesús me da la mano. El Papa Francisco, como de iglesia, nos invita a que note tengamos miedo en la fe, a dar testimonio de nuestra fe. No nos tenemos encerrados en lo nuestro, en lo mío, poniendo el cerco sorprendedor para protegernos del bien. No sea que, con tanto cerco, con tanta defensa, nos protejamos de la acción de Dios. Tenemos que arriesgar. Todos nosotros, todos, estamos llamados de la santidad, estamos celebrando la orden del año de la santidad, que no se hable de un día. No se trata de hacer grandes acontecimientos, no se trata de aparecer en los periódicos, sino que el Señor llegue a los puntos de nuestros corazones, en el día a día, en el trabajo que estamos realizando, en la comunidad en la que yo vivo, en la oración humilde y sencilla delante del Señor de cada día. Aquí, en Monteagudo, reposan los restos mortales de San Ezequiel Moreno. Es pesante. En Milipinas, aquí en Monteagudo, en Colombia, desde niño en Alfaro, sentía este inquietud. Desde la fe, quería vivir y se hable de espalda. Porque tenemos que saber ver el Señor de San Ezequiel y el hermano que nos enseña el camino para vivir al estilo de Agustín, para hacer vida en el Evangelio, buscar la raíz evangélica de nuestro propio carisma y hacer la vida. Nos tenemos que convencer que no somos éxitos, sino el amor y la genialidad en la que se manifiesta la acción de Dios. En la primera aventura vemos que recio el fuego, la tormenta, el terremoto, el ruido, pero Dios hizo presencia en la cual quiso tratarlo. Que María, madre de la Constitución, virgen del camino, nos acompañe para vivir y para esperar. Bendiga a cada uno de estos jóvenes que hoy, a un paso más, quieren seguir este camino de santidad que supone ser o suyo, ser y llevar a cabo la misión de la obra como el suyo. que el Señor ha comenzado en ellos la obra buena. Que el Señor la lleve antes de hacer que es así. antes de hacer pública la profesión de los consejos evangélicos en la vida común, el prior general va a interrogar a estos jóvenes sobre su verdadera intención y disposición para vivir y abrazar los compromisos que emanan de la consagración religiosa. Todos los aquí presentes, pueblo de Dios, somos testigos de esta alianza y pacto de amor entre Dios y estos cuatro jóvenes. Queridos hermanos, consagrados ya a Dios por el agua y el Espíritu Santo, ¿queréis uniros más estrechamente a Él por la profesión religiosa? Sí, quiero. ¿Queréis guardar castidad por el reino de los tiempos, aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir a Cristo con mayor perfección? Sí, quiero. ¿Queréis seguir la perfección de la caridad según el carisma de nuestro Padre San Agustín y el Espíritu de nuestra Orden? Sí, quiero. ¿Queréis seguir a Cristo, a quien cada uno sigue en cuanto lo limita, viviendo en pureza de cuerpo y espíritu? Sí, quiero. No busquéis fuera de Cristo otro camino para llegar a Él. caminad a través de Cristo, hombre, y llegaréis a Dios. Amén. La incorporación a la comunidad recolecta se realiza por medio de la profesión religiosa. Esta se alimentará y crecerá en la caridad, de modo que se convierta en el sello de su consagración, para que a su vez muestre mejor a Cristo entre los avatares de Dios. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que en presencia de la Iglesia quieren consagrarte hoy en su vida, prometiendo abordar los consejos evangélicos, que su modo de vivir, Señor, te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Fray Roberto Carlos Alvarado Ramírez, apoyado en la gracia del Espíritu Santo y en la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín, estoy dispuesto a servir a solo Dios, con el propósito pilial de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca. Y ante los hermanos aquí presentes, y ante mí, Fray Miguel Miró, Miró, Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos, emito mi profesión simple de los consejos evangélicos en la vida común. Y por un tiempo de tres años, prometo a Dios a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden. Y a fin de buscar empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos gracias a Dios. Gracias. Gracias. Y yo, por la autoridad que ejerzo como prior generado, acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijo de la provincia de San Nicolás en el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Rey Danilo de Sosa Santos, apoyado en la gracia del Espíritu Santo y en la intercepción de la bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín, estoy dispuesto a servir a solo Dios con el propósito filial y consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca. y ante a los hermanos aquí presentes y ante a ti, Fray Miguel Miró, Miró, Prío General de la Orden de Agustino Recolecto, invito mi profesión simple de los conceptos evangélicos en la vida común y por el tiempo de un año prometo a Dios a quien damos sobre todas las cosas castidad, pobreza y obediencia según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden y a fin de buscar con empeño la caridad perfecta sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos me entrego de todo corazón a esta familia hasta sernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios a la Iglesia en la Iglesia a la Iglesia de San Agustín de San Agustín Y yo, por la autoridad que ejerzo como prior general, acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijo de la provincia de Santo Tomás de Villanueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Rey David Ricardo Gaspar Viña, apoyado en la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín, estoy dispuesto a servir a solo Dios, con el propósito filial de consagrarme a Él más últimamente y de seguir a Cristo más de cerca. Y ante los hermanos aquí presentes, y ante ti, Fray Miguel Pinovio, prior general de la orden de Agustín los Reculetos, emito mi profesión simple de los consejos evangélicos en la vida común. Y por un tiempo de dos años prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y obediencia según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden. Y a fin de buscar con más empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia y comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias. 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 ¡Ah! Y yo por la autoridad que ejerzo como juridora general acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra Sagrada religión e Hijo de la provincia de Santo Tomás de Villanueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, el prioridad hará entrega a los nuevos profesos del hábito precolecto, signo externo de nuestra consagración interior. Una vez vestidos en él, recibirá también la regla y constituciones de nuestra orden, que contiene una propuesta arriesgada de vivir el Evangelio y de caminar en santidad. Gracias. 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 Amén. Amén. Nadie duda de que la misericordia de Dios siempre os asistirá. Y en este abrazo queremos también dejar constancia de que podáis seguir contando con nuestra compañía, cariños, cuidados y disponibilidad para ayudaros a crecer en el camino del seguimiento de Cristo viviendo en unidad de armas y corazones. de los Amén. Convivir los hermanos unidos En el de tu cura, en el de mi Convivir los hermanos así Es un cuento precioso Es un cuento en la cabeza Que bajaba por la barba Que bajaba por la barba de ardor Hasta la trama de su ralentor En el de tu cura, en el de tu cura En el de tu cura, en el de tu cura Sobre los vecinos, en el de tu cura Convivir los hermanos unidos En el de tu cura, en el de tu cura Convivir los hermanos así En el de tu cura, en el de tu cura Convivir los hermanos unidos Tener que luz durante el inicio Convivir los hermanos así Comienza a un progresismo Adorarnos ya un primero Hoy en ti no perdí su cabrón Voy llamándome a seguirte a él Te acerco a mí no me separo Desde el miedo al corazón La sola vida me tenés Hasta el día de su estación Hasta el día que merece el mundo a ti En ti no perdí su cabrón Tener que luz durante el inicio Convivir los hermanos unidos Tener que luz durante el inicio Convivir los hermanos así Tener que luz durante el inicio Convivir los hermanos unidos Tener que luz durante el inicio 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 Convivir los hermanos así Tener que luz durante el inicio Tener que luz durante el inicio Por mientras el natürlich ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, en tu cuerpo y en tu sangre, tú los vas a transformar. Hay viento que nos da fuerza para caminar. Mirar, Señor, a mí los pies con sueños y esperanzas, con voz y con dolor. Padre, Señor, a tus malas huellas, hazle a nuestra bella, hazle a nuestro Señor. Guía los pasos de tus hijos y llévalos contigo, amén. 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 con la energía de nuestro espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro espíritu de nuestras ciudades. El cual, cuando iba a ser entregado a su casa voluntariamente a la libertad, tomó mano, dando de grande a su pasión y glorió a sus discípulos y a sus dientes, «Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos nosotros». Del mismo modo ha acabado la plena humanitaria y dando de grande a su nuevo, lo pasó a sus discípulos y dientes, «Tomad y bebéd todos de él, porque este es el tránsito de mi sangre, sangre de la maniánza nueva y eterna, que será regalada por vosotros y por vosotros para el perdón de los pecados». Haced esto el conmemoramiento de mi vida. Este es el sacramento de nuestro Señor. ¡Aquí se nos ponen en el que no vamos a ser el tránsito de mi sangre, Señor Jesús! Así pues, Padre, para que la hora de la mañana, a la hora de los que nos hemos cumplido, que nos demos un mal de vida y el mal de nuestra vida. Y le damos gracias por que nos ha destinado a seguirte en tu presente. Y decidimos, finalmente, que el Espíritu Santo con fe y la humanidad, al cual nos participamos en el cuerpo y sangre de Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia y de tu vida por toda la tierra, donde Papa Francisco, con nuestro hijo Francisco, de vosotros, a vosotros, en tu vida de tu pueblo, llévala a nuestra atención con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han hecho en tu misericordia. Admitenos a contemplar la luz del próximo. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María David, tu madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, San Agustín, San Ezequiel, San Nicolás de Cuenciano y San Nicolás de la Iglesia, y cuando nos pidieron en tu amistad a través de los tiempos, rejamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él. Santificado sea el cronario, vengan a nosotros sobre Él, hábase voluntad en la tierra como en el cielo, dados sueños a nuestro Padre y cada día, perdóname nuestras presas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se necesitará en la tentación, y en la nación vamos. Víbranos, Señor, de todos los malos, y contérenos a paz en nuestras vidas, para que entremos a todos los cinco mil años. Y vamos siempre a ir libres de pecado, y con el antiguo titular de Dios de María, mientras esperamos a las vidas de la vida, que nos bendiga a todas las vidas. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos, y a todos los malos, y a todos los malos, y a todos los malos. Y a todos los malos, y a todos los malos, y a todos los malos. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos. ¿Por qué, y a todos los malos. ¡Ven a ser el nombre, y a todos los malos. Este es el nombre, y a todos los malos. Amén. 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 Javier, música por favor. Amén. 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 Hoy cerramos el compás 375 de la melodía de la muerte, de la melodía de la gracia, de la misericordia y en cierta forma también de algo que parecía imposible, una melodía que ha sido escrita sobre el compás de nuestras mentes y de nuestros corazones. Hace un año, estaba inicio nuestra experiencia de noviciado, después de tantas dudas, pues parecía que no sería posible la realización del mismo porque no alcanzábamos a un número mínimo de personas requeridas para que se realizase. Amén. Pero, la mano poderosa de Dios que cosecha donde parece que no se ha sembrado y que sus caminos son distintos a los caminos nuestros, ha hecho posible que esto sea una realidad, esto que algunos han usado los que conocen, es decir, el mejor noviciado de la historia. la clave que mejor ha calado para la composición de esta pieza musical es la clave del sol sí, la clave del sol del sol que nace de lo alto de Jesucristo Él es la razón de nuestra alegría y es la clave del éxito y el mozo de nuestros corazones el tipo de compás, es decir, el ritmo que hemos utilizado o que sigue marcando nuestro peregrinario es lo que se conoce entre los Agustinos Recoletos como IFA, itinerario formativo Agustino Recoleto es un proceso que lleva es un proceso hermoso que lleva a la persona al encuentro consigo mismo con Dios, pero también con los hermanos se trata de volver al corazón gracias a todos los que han puesto sus desvelos oraciones, mentes y corazones para que este proyecto sea una realidad abundante un auténtico y certero camino hacia la santidad en la fraternidad el camino recorrido para semejante pieza musical ha sido muy variado son muchas las experiencias que día a día se han ido escribiendo como notas musicales algunas notas altas, algunas a medio tono, algunas notas bajas de todo, pero todo ha sido gracias de Dios esta, como se pueden dar cuenta, no es una canción más sino que es el resultado del plan maravilloso del gran director, compositor y maestro que desde que cada uno de nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre nos arrollaba, nos susurraba ese hermoso canto de bebé sígueme y hemos escuchado, él ha preparado nuestros sentidos para que podamos estar hoy aquí y ser parte de la música de Dios que el mundo necesita escuchar por ello, con el permiso de ustedes en nombre de mis hermanos Alejandro y Pedro que ya están en Colombia y que profesaron la semana pasada Danilo, David, Rafa y en el mío propio quiero darles las gracias gracias infinitas primeramente a Dios de quien todo don, gracia tras gracia procede infinitas gracias por contar con nosotros por habernos llamado y preparado nuestros sentidos para responderle y gracias por darnos los recursos eficaces que nos han permitido ir respondiendo continuamente con alegría y con generosidad gracias a nuestras familias los aquí presentes los ausentes pero que con sus oraciones y desde el corazón nos acompañan sin importar el lugar físico en el que se encuentren ellos son quienes cuidaron el principio de los otros y nos han guiado para que en los distintos caminos que la vida ofrece eligiéramos el camino verdadero Jesucristo el del seguimiento de ese Cristo gracias por el sacrificio en favor nuestro y por su generosidad al devolvernos a Dios de quien todos procedemos gracias a nuestra nueva familia los agustinos regoleros porque han procurado la mejor formación integral para nosotros sus nuevos hijos pero sobre todo por los ejemplos de vida alegre por los testimonios testimonios de entrega y sacrificio y por acompañarnos y demostrarnos que es posible la santidad y el seguimiento fiel dentro de este carisma de vida religiosa con espíritu recoleto gracias a quienes a lo largo de nuestra vida nos han acompañado en los lugares desde donde procedemos hemos hecho historia con ustedes y son parte importante dentro del proyecto de Dios para con nosotros gracias a los que trabajan en los distintos ministerios de la orden colegios, parroquias, casas de formación centros de espiritualidad y centros de ayuda social son un soporte vital para nosotros que inclusive ya nos vemos entre ustedes trabajando, obro y obro, mano a mano gracias a quienes nos han acompañado en todo el proceso formativo que hoy nos tiene aquí especialmente en esta etapa gracias al interior general Ray Miguel Viro gracias a nuestro prior en esta casa Ray Javier Jiménez por la cercanía, confianza y amistad por ser un verdadero padre gracias a Ray Jován y Marcelo nuestro vicemaestro que aunque solo estuvo la mitad del tiempo con nosotros la semilla que dejó sembrada cayó en tierra buena y confiamos que se dirá dando frutos para el reino gracias a Ray Javier padre, hermano, amigo y compañero cómplice incluso él ha revivido con cada uno de nosotros la propia historia nos ha acompañado cuando hemos tendido que sumergirnos con temor en nuestro interior para poder sanar heridas y ha estado siempre a nuestro lado para extendernos como Cristo a Pedro la mano que nos da confianza, seguridad, paz y alegría Ray Fabián gracias por los desvelos por la paciencia por la compañía desde el silencio y el respeto gracias por hacer camino con nosotros y aunque se lo hemos dicho muchas veces durante este año hoy se lo repito en nombre de mis hermanos lo queremos mucho gracias a la comunidad de Montreacudo a los trailes por ser ejemplo de plenitud, santidad, alegría y fidelidad gracias a todas las personas aquí presentes y a las que no han podido venir pero que sabemos que nos aman en el Señor y nos acompañan con sus oraciones desde el corazón gracias por tantas melodías compartidas Javier Roy gracias a María Yurtes por los cuidados y el cariño gracias a Javier el hortelano que también está por ahí y a Serapit por el trabajo compartido que quiero que sepan que no ha sido una carne sino un momento de encuentro momentos de reflexión, de meditación y verdaderos momentos de crecer en fraternidad finalmente pero no por ello menos importante gracias a Nuestra Señora Madre del Camino Madre de nuestro camino por acogernos tan dulcemente gracias por tu orazo, protección por tu intercesión y bendición nos vamos llenos de alegría y esperanza y con nuestro Padre San Agustín hoy podemos decir canta y camina pues aún hay mucho camino que recorrer y más compases que agregarle a la canción de nuestra vida que Dios nos bendiga a todos por la intercesión de Nuestra Madre de la Consolación y Nuestra Señora del Camino intercesión también venimos de Nuestro Padre San Agustín y de todos los santos de la orden esperamos seguir contando también con su apoyo y con sus oraciones muchas gracias nunca me había imaginado decir unas palabras en la mejor visión de la historia no sé si les sucede en los matrimonios pero cuando asisten a una boda recordar el día que se casaba pero por lo menos a mí personalmente asistir a una profesión religiosa en la ordenación siempre me hace recordar el día en que uno encontró el protagonista de ellos y supongo que mis hermanos también nos habremos acordado el día en que dijimos la jornada de profesión y el curso del hábito los nervios que teníamos etcétera y esto hace que la entrega de ustedes también realiza nuestra el sí de ustedes fortalece el nuestro así que queremos dar gracias Roberto, Danilo, David y Rafa por el sí de cada uno de ustedes y le damos gracias también a Dios porque los ha animado y les ha inspirado a ser parte de nuestra familia recién cuando se hicieron la cuna de profesión terminaron conciertos que se entregaban de todo corazón en la familia mi consejo es que sean generosos y no se guarden y continuando la metáfora Roberto de esta canción y de esta melodía entregarse de todo esta razón significa no desentonar ni desafiar y tengan en cuenta que la valuta de su vida ahora no puede ustedes ahora me permite Jesús que el Señor los aliente siempre y que la Virgen les ayude a decir todos los días aunque cueste y aunque a veces no esté en clave de su orden el sí de Jesús que así sea esta tarde están aquí fundamentalmente tres grupos de la parroquía de Alfaro casi 40 personas con parroco y Javier y Alejandro los sacerdotes que es al frente con los que hemos estado muy unidos nos tengo iniciado especialmente conmemorados los 25 años de la canonización de ese 25 que estamos celebrando este año 2017 está la Coral de Tarazona que nos acompaña hoy el sábado pasado y en otros momentos y con los que estamos también muy unidos y nos acompaña el curio de Monteagudo especialmente los libros de la fraternidad Agustino de Coleza pero mucha gente de la parroquía de un pueblo Alfaro, Monteagudo Tarazona tres pueblos que tienen una historia común de muchos años han pertenecido por siglos a la diócesis de Tarazona así que qué bueno que hayamos estado juntos viviendo la celebración acompañando a los cuatro intrépidos y qué bueno también que sigamos juntos y acercándonos cada vez más para eso cuando acabemos pasamos todos juntos sin escaparse nadie ahí al claustro porque hay unos refrescos y algunas cosas para ayudarnos a hablar y a comentar todavía más esos relajos que nos suben que Dios inspirador y causa de los santos propósitos os proteja constantemente por su gracia para que no haya salvado de nuestra vocación con el espíritu viejo Amén Él mismo os haga el simón y el síndo de la santidad divina y el espíritu Amén y mantenga la santidad los víctulos que os ha unido a Cristo en la tierra Amén y a todos vosotros que os ven aquí presentes os bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Jesús escribí bien, a Jesús guiamos, que pene se frene y la lágrima arrumare. Él arregló, abogada nuestra, y los tuos misericordiosos a los cometer. Jesús escribí bien, a Jesús guiamos, que pene se frene y la lágrima arrumare. Jesús escribí bien, a Jesús guiamos, que pene se frene y la lágrima arrumare. Oremos, omnimotentes, que pene se frene con Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la judiosa Virgen de María, para que fuese digno abogado de tu Hijo. Contédenos que, a celebrar con alegría, con demoración, con su confiados e intercambio, nos miramos libres de los males presentes y de la muerte de Dios. Amén. 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 Oh Dios, que con indecable providencia elegiste a San José como esposo de la Madre de tu Hijo, concedanos la gracia de tener como Interceptor en el cielo, al que le damos como Interceptor en la tierra, por el servicio de nuestro Señor. Amén. Y antes de pasar al claustro, he pedido a los bolisos que se dedican a la colada de la zona, que les tienen una sorpresa y los demás no es de los demás. Adiós, adiós, hasta la vista, adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Sané de piedos, proteja siempre, unirnos todos en comunión. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Te ves siempre en el corazón. Roberto Carlos, la vida y bella, la paz que reina, por día a día, por nuestras voces, hoy os cantamos con alegría, con emoción. Adiós amigos, pasada a vista, adiós amigos, adiós, adiós. No olvidaremos estos momentos, adiós amigos, adiós, adiós. En el nombre del Señor, podemos ir en paz. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.